¿Es todo? ¿De qué hablas, Nuri? ¿Asesinó a Citaré? Si es así, dé su declaración y nos ocuparemos. Informática. No puede irse. ¡No! ¿Acaso me vas a detener? ¡Jefe! ¡No interfieras! ¿Qué hay de los niños? Esos niños tienen padres también. ¿Quién estarán enojados? ¿Nosotros estamos enojados? Por su dolor, ¿nos va a dejar? ¡Vamos! Cine de homicidios. ¡No nos interrumpan! ¡Nadie puede entrar! ¿Pensaste lo que me ocurriría si no renuncio? ¡Lo pensaremos luego! ¡Por supuesto que sí! ¡Lo haremos, jefe! ¡Le juro que lo haremos! ¡Podemos comer, beber, no sé! ¡El tiempo pasará y luego estaremos mejor! ¿Estar mejor? ¿Mejor? ¿Nunca te has agotado, Nuri? Me esfuerzo mucho en este trabajo. Es un trabajo sólido. Que también tiene un buen salario. Quiero acabar con los asesinos. Buenas palabras. ¿También tienes actitud? Eso es bueno. Me pregunto qué dirás mañana. ¿Qué dirás mientras lo vives? Seguiré diciendo las mismas cosas. Lo siento, pero ¿quiere que renuncie? ¿Qué, Nuri? ¿Necesitas un consejo? Me conozco muy bien. Y tienes tu propio corazón, tu propia mente. Puedes hacer lo que quieras. ¿Qué significa eso, jefe? ¿Qué quiere decir con hacer lo que quieras? ¿Fue Citaré quien lo mantuvo aquí? Los niños se están muriendo. El asesino está suelto. ¿Y usted me dice que se va, dejándome aquí como un tonto? Sé quién es el asesino para ti, Nuri. Atrápalo. Atrapémoslo juntos. Lo amo, jefe. Está bien. Lloremos. Nunca termina. No hay tiempo. Es un desastre. Solo intentamos pasar el día. Y es difícil. Estoy agotado. No digo que esté equivocado, jefe. Bien. Perdió a la chica que visitaba todos los días en el hospital. No es sencillo, lo entiendo. ¿Y por qué sigues hablando de eso? Solo muéstrame algo de respeto. No. 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 ¡Suscríbete! Oficina de homicidios. ¿Qué rayos están mirando? Muripa mir. Señor Seifi, Dios sabe que estaba furiosa con usted. Mis tías y mis primos son mis testigos. Me queje mucho de usted. Pero todo está en el pasado. El verano pasó y el invierno pasó. Pero usted nunca se fue, nunca nos dejó solas. Es una buena persona. No hay muchas personas buenas en el mundo. Todos hablan de bondad, pero no saben lo que es bueno. No viven con bien. Dios lo bendiga, Señor Seifi. No esté triste. Es una buena persona. Me alegra que sea policía. No, señora. Tranquila.